La mejor distribuidora de cerveza corianca Aquí en Huaycán Mirá amigo, Gior, Familias Salón, Familias Terres A gozar A cerrar Y todos a bailar, todos a gozar Los ayacuchanos Cuántas cervezas, Julio Uy, mira, cuántas cervezas Uy, cuántas cervezas para la fiesta De nuevo para el Belorio, Julio, para el Belorio Más de 40.000 cajas Y esa fiesta hasta el día de mañana Zapatana, zapata Zapatana, las lamitas Zapatana, las lamitas Zapatana, las lamitas Dale, dale, dale ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Así, dale, 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 dale! ¡Y tu eres cerveza, coreaca! ¡Vamos, York! ¡Qué padrino, eh, mi hijo, aquí! ¡Sabatea! ¡Sabatea, Sabatea! ¡Así que era para mi cumpleaños, para mi lo básico! ¡Ole, ole! ¡Sa lucha, sa lucha! Para la familia Contreras ¿Dónde está la familia Contreras? Arriba la cerveza Contreras de Iacucho, ¿cierto? ¡Huancaínos! ¡Zapayanga! ¡Gente maravillosa de Zapayanga, la gente de Huancayo! ¡Mira cuánta cervecita! ¡Cuánta cervecita, Cherry! ¡Y nosotros no podemos tomar solamente agüita, nada más! ¡El público está tomando los invitados! ¡Brindando la señora Jenny! ¡Sírvete lleno! ¡Mira cómo toma Jenny! ¡Así se toman los huancaynos! ¡Topando su cervecita, eh, wey! ¡Joaquín! ¡Y las chicas solteras! ¡Mira, Julio! ¡Vamos, vamos solteritas! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora! ¡Azul! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡La gente de Charma! ¡Para nuestra amiga Manuela Arma Mamani! ¡Ajul! ¡La gente de Guasaguasi! ¡Dinos Rojas! ¡Vicky Rojas! ¡Zapatayla, zapatea! ¡A poñor! ¡Y las zapatinas! ¡Y las zapatinas! ¡Ajul! ¡Sapate! 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 ¡Gavila! ¡Gavala! ¡Saludos! Y así se toma con los olímpicos huacayos ¡Sapate! 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 Vamos, vamos Vamos, George Toma, goza, George Julio Y eso sí La madrina, como goza Vamos, vamos Y eso, Jenny Esa vueltecita, Jenny Como disfruta, Jenny Como toma, como goza Vamos bailando, vamos gozando Se lo merece la madrina, la madrina Mira cuánta cerveza para la madrina Para que tome, para que disfrute Para Luchito, salón Ya está la familia, salón Salón para Lidia Familia Terres Gozando también la señora Amelia Mauricio Disfrutando aquí en Huaycán Distribuidora de cerveza Corianca A gozar Para Javila Álvarez Javila Herrera Zavatea Zavonal Y un zapo y consente La familia Zavala Dale, dale Mira cómo se mueve las mujeres Voy a ella, voy a ella Dale, dale, dale Zapateaíto, zapateaíto Chica Sanzavilla Camila Terres Camila Salón Zapata, Zapata Ah, mira, Julio Ahora, ahora Los amigos de Zapayata Vamos a ver quién gana, los hombres o las mujeres Van ganando los hombres, los hombres, Julio Los hombres, por favor, las mujeres no se quedan atrás Vamos a ver, vamos a gozar por acá la gamita Ahora sí, mira Ahí está, ahí está Ella es mi favorita, mi favorita Voy a ella, voy a ella, por favor Ahora sí, poncha bien Anthony Guaylas Ahora sí te quiero ver, bailar Gozar, gozar, zapatear Disfrutar, gozando Para mi gran amigo Percy, Raúl, Ani Gozando Ahora Mira, eso Luego sube el escenario Dale, dale, dale Así se baila, así se baila, así se goza Zapatea, 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 zapatea Dudo Para Marisa Díaz En Cañete La gente hermosa de Huaycán Vamos Ahí se va ganando las mujeres Va ganando las mujeres Ahora sí se defienden las mujeres Dale, dale No te quedes, no te quedes Muévete, muévete Dale, dale, dale Ese pasito Ah, con besito Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo Ahora sí están ganando las mujeres ¿Dónde están las mujeres más alegres? Ya se cansó las mujeres, ya se cansó, ojalá Ya se cansó solamente A ver Continuamos Por favor, sigue bailando, el público te quiere ver Para los amigos del Callao Lo que suba al escenario a bailar, no importa ¿Con quién quiere bailar? Por favor, tú eliges Con Paukar no, porque él cobra TikTok Mira, coge, tenemos acá Pepino Paukar ya no, porque nos está cobrando por TikTok por bailar, acá no cobra Quiere bailar con el guitarrista, dice Con el animador A nada, con el animador, qué importa Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo Ahora sí, pulsando Tomando, brindando Con Paukar no, está prohibido por favor Paukar no A ver si Con el guardito Ahora escoge otro, menos Paukar Paukar no, no Paukar no El bobo, está mal bobo Por el corazón, por favor Sube, 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 reina Paukar no, pero no, no Paukar no, no No, no, no Comenlo, comenlo Ahora sí caballeros Llegó el agua El Aguita A zapatear Pobre Julio No sabe cómo está el venido Julio, no sabe Vamos Julio, tú puedes Sácate los pasos prohibidos Julio No sé qué haces pero Julio No sé qué haces pero Bravo Las Palmas Se ha ganado su caja de cerveza Los aplausos son fuertes Todavía no puede Julio No puede